A todos que la prevención, el tener el cuidado necesario de las luces que conectamos en las casas y nos vamos a saludar a otra casa, y dejamos que se recaliente un tomacorriente o más de 10 enchufes, es parte de las recomendaciones que damos permanentemente. La importancia, las recomendaciones que están dando los bomberos y también el Ministerio del Interior con la finalidad de que estas fiestas sean de celebración, sean de alegría, sean de felicidad y no de tristeza, no el de estar velando muertos, ni mucho menos también estar teniendo que atender heridos producto de algún accidente que ocurra durante esta noche, esta celebración. Vamos a dialogar entonces, a esta hora ya está con nosotros Mario Casareto, comandante del Cuerpo de Bomberos, a quien ya saludamos en exitosa. ¿Cómo le va, señor Casareto? Buenos días. Muy bien, buenos días. Sus órdenes, como siempre. Bueno, el día de hoy ustedes van a tener mucho trabajo y eso creo que no es descubrir en lo absoluto la pólvora. ¿Es así? Bueno, esta situación comienza en el antes, durante y después. Tenemos que estar pendientes de cualquier atención, como la desgracia del día de ayer en la carretera central con el ingreso a Huachipa. Lamentablemente, una negligencia, produce accidentes que no podemos prever. Una señora perdió la pierna en los rieles del tren, atrapada por un camión cisterna de gas que negligentemente cruzó los rieles viendo que la locomotora del tren se aproximaba. Un trabajo de cuatro horas que lamentamos mucho el sufrimiento de esta persona y sí tenemos la satisfacción, por lo menos, de haberle salvado la vida de manera conjunta. Policía, Pisol, la parte médica, nosotros los bomberos en el rescate, de tener que romper un muro de concreto para poderla liberar. Esto es un mensaje, como diciéndoles a todos, que la prevención, el tener el cuidado necesario de las luces que conectamos en las casas y nos vamos a saludar a otra casa y dejamos que se recaliente un tomacorriente o más de 10 enchufes, es parte de las recomendaciones que damos permanentemente. Así es, eso es vital, es importante porque hay una mala costumbre, tal y como usted la comenta. Sin embargo, hay muchas personas, a pesar de las recomendaciones de no hacer uso de pirotécnicos, sí van a recurrir a esto porque son parte de una tradición que tenemos también en el país, ¿no? Pero, ¿cuál es la recomendación sobre el particular, comandante? Bueno, esa tradición hoy tiene un seguro, digamos, un candado, que es la venta de artefactos autorizados por la SUCAME, que ha hecho una campaña desde el mes de octubre, tratando de hacer, concientizar a la gente que si quiere cumplir esta tradición, vaya a los lugares autorizados, hay publicaciones donde se autoriza la venta de estos productos. Sin embargo, hemos tenido una emergencia hace algunos días en Lurín, en una vivienda donde se construían, se fabricaban, todo tipo de artefactos pirotécnicos clandestinos. Las consecuencias, media manzana comprometida. Entonces, todos tenemos que saber que todo está o radica en la bendigencia nuestra, de los padres de familia, que en algunos casos salen a buscar al clandestino para poderle comprar una rata blanca, una mamarrata, los productos más potentes para que sus hijos sean más valientes que los amiguitos que tienen al costado. Si no se dan cuenta, que hay en el Hospital del Niño, en el Hospital Loaiza, en hospitales que se atienden a niños mutilados, quemados, producto del uso de estos artefactos. Lo tenemos en línea, estábamos conversando con el comandante Mario Casareto, de Los Bomberos, quien nos estaba dando algunas recomendaciones, por ejemplo, la de no olvidarse de apagar esas luces de Navidad, se pueden recalentar, no se vaya a dormir sin apagarlas, no deje su hogar también sin apagar estas luces, puede ocasionar un incendio que no sólo va a destruir su hogar, va a destruir el de los vecinos, puede ocasionar víctimas mortales. Asimismo, también hay que manipular con responsabilidad los pirotécnicos, no dejarlo en manos de menores de edad, por eso es que existen también lugares autorizados donde se están vendiendo. Y otras recomendaciones tienen que ver también, comandante, con la alegría que caracteriza estas fiestas, y cualquier otra celebración también, recurrimos a las bebidas alcohólicas, manejar en esas circunstancias, pues es utilizar un arma mortal. ¿Es así? Somos testigos presenciales del sufrimiento, en primer lugar de las víctimas de accidentes de tránsito, en segundo lugar de ver a los familiares llegar, y ver a su familiar fracturado, seccionado, policontuso, que no tomó las medidas o las consecuencias de las recomendaciones de la policía, de las autoridades del Ministerio de Transporte, de que si yo voy a inquirir licor, no debo conducir un vehículo. Las consecuencias las vivimos, como se dice, normalmente en vivo y en directo, y sabemos cuáles son las personas que de alguna forma no cumplieron, no tomaron en cuenta que el ingerir bebidas alcohólicas en exceso produce este tipo de accidentes, muchas veces hasta fatales. Claro, eso es amén de la falta grave, que es la de conducir en esa condición de ebriedad, porque uno puede terminar también perdiendo la licencia, lo cual ya resulta hasta circunstancial, si es que se comete un accidente de graves consecuencias. Y algo final tiene que ver también con tener a la mano el número telefónico o los números telefónicos de emergencia. Hay que guardarlos siempre en nuestra lista de contactos. Sí, los bomberos voluntarios a nivel nacional, por disposición de nuestro comandante general, el día de ayer general Ponce de la Jara, estamos en alerta máxima, todas las unidades en servicio operativamente hablando para atender a la ciudad. Simplemente queremos recomendar en este momento, a partir de las 10 de la mañana, que al conducirse o al desplazarse a algún centro comercial por el apuro y el tiempo, o la premura del tiempo, lo hagan teniendo el cuidado de los menores, llevar en brazos, en coches, a los adultos mayores ponerlos a buen recaudo, y a las personas con discapacidad, tratar de evitar que estén dentro del tumulto que recorren las galerías, los centros comerciales. Esa es una recomendación, porque en caso de una evacuación, son las primeras víctimas que tenemos que lamentar. Correcto. La línea gratuita de los bomberos es, por favor, reitérenos. Nosotros sabemos que el número de los bomberos es el 116-116, 24 horas a su servicio, como siempre, y también a orden de radio exitosa para cualquier requerimiento que tengan del Cuerpo de Bomberos. Claro que sí. Muchas gracias, comandante. Esperemos que sean unas buenas fiestas. Un gran abrazo para usted y para todos sus colegas y los suyos.